presentado por chico carlos que el foundation y ormer sánchez nos comenta sobre el aprendizaje los fanáticos y el talento del equipo a veces uno aprende más viendo que practicando y después después de que veo todo eso lo pongo en práctica en la práctica tengo un instructor buenísimo que me ayuda muchísimo que es maquill y le hicimos súper yo de verdad que me he sentido bien bastante bastante confiado en lo que puedo hacer mi habilidad de defensa de la que siempre me gusta jugar defensa no importa dónde me han dado la oportunidad de hacer lo mejor que pueda es gratificante pasar tiempo con los fanáticos que no es solo jugar vivos para ellos sino también agarrar el tiempo para dedicarle un poco de tiempo a ellos también jugar con ellos como dije antes y de verdad que sí como dice esta batería tenemos bastante entusiasma un equipo bastante joven pero de verdad que muy muy talentoso